Primavera Teatral Primavera Teatral descorre cortinas en cada mayo. La cita de vino, primer encuentro de su envergadura que tuvo lugar a través de la red de redes en este territorio suroriental cubano. Hoy sus organizadores se alistan para la próxima edición que también llegará desde plataformas digitales. Son 20 años ya de Primavera, 20 años que ha sido un evento que era como una semillita pequeña que tal vez alguien la miraba y decía, esto no va a dar fruto, pero mira, ya tenemos 20 años y los frutos se han visto por doquier. Una de las novedades va a ser el posicionamiento en el canal Videos Crisol y que vamos a estar transmitiendo en vivo algunas obras que hoy se están preparando para esta ocasión. Tenemos mejores condiciones para desarrollarlo y consideramos que va a ser una Primavera Teatral superior a la del 2020. Primavera Teatral surgió en la década de los 90 con el objetivo de honrar al guiñol pequeño príncipe en cada nuevo aniversario. Jacqueline Pérez, en directo.